Buenos días y puede empezar. Buen día, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, señores representantes de la prensa, señoras, colegas, abogadas y abogados, funcionarios del Consejo de la Magistratura, señoras y señores. El tema que se me encomienda como primera pregunta es el rol del Ministerio Público en un Estado Social de Derecho. Es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional y administrativa. Se considera Estado Social a un sistema político, sociopolítico definido por un conjunto de condiciones políticas, jurídicas y económicas. se propone a fortalecer servicios y a garantizar derechos tales como la salud, la educación gratuita, la libertad, la justicia, la igualdad, derechos sociales, vivienda y trabajos dignos. Y el Estado de Derecho consiste en que las relaciones de los hombres se rigen por las leyes. Nadie está por encima de la ley. Es un gobierno de leyes. Los poderes están sometidos a las leyes y al derecho. La Constitución Nacional de 1992 establece en su artículo primero que la República del Paraguay será siempre libre e independiente y se constituye en un Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado a la medida que establecen la Constitución y las leyes. Y adopta como forma de gobierno la democracia representativa pluralista y participativa. Y adopta como forma de gobierno fundamentalmente en el reconocimiento de la dignidad humana. Partiendo de este artículo nos encontramos con el 266 que dice el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Y el 288 dentro de las atribuciones del Ministerio Público dispone el de velar por el respeto de los derechos constitucionales y legales. De igual forma promueve la acción penal pública en defensa del interés público y social de los intereses difusos del medio ambiente y de los pueblos indígenas. el Ministerio Público representa a la sociedad durante todo el proceso penal. Desde el inicio de la investigación recolectando pruebas solicitando informes buscando la verdad real de los hechos hasta la etapa intermedia en donde el fiscal acusa o dispone del sobreseguimiento libre. Posteriormente pasa al juicio oral y público que es el juicio propiamente dicho donde se dispone la condena o la absolución del imputado. Luego pasa a la parte de la ejecución de la sentencia. De ahí la importancia del fiscal general del Estado la función del fiscal general del Estado. El Ministerio Público puede contribuir a un mejor fortalecimiento de la democracia. Puede contribuir a buscar una mejor seguridad jurídica a la ciudadanía. y el Ministerio Público también puede fortalecer el Estado Social de Derecho. De ahí de que el fiscal general del Estado debe ser una persona íntegra, debe actuar con coraje, debe ser honesto, debe ser capaz, debe ser patriota, honorable en su vida pública y privada y por sobre todas las cosas debe tener una identidad ética, moral y familiar. Con relación a la segunda pregunta, la percepción del Ministerio Público actual pudo decirle que a partir de la puesta en vigencia de la Constitución del 92 y el sistema penal 97 Código penal procesal 98 y 99 y la ley del Ministerio Público que constituyó importantes cambios dentro del sistema penal. Pero voy a comenzar a hablar de la estructura edilicia. Hace casi 20 años que está funcionando el Ministerio Público con este sistema. El local, la sede del Ministerio Público acá en la Ciudad Capital podemos decir que está en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque está dotado de lo que necesita para que un fiscal sea eficiente en la producción de su trabajo. Cuenta con los departamentos como el caso del Laboratorio Forense, el Departamento de Psiquiatría y Psicología Forense, el Centro de Entrenamiento de los Funcionarios y Fiscales, la Dirección Administrativa cuenta con todos los elementos necesarios para cumplir un buen trabajo. Le escuchamos acá al responsable del Ministerio Público diciendo de que cuentan con 142 locales, sedes, 5 son propios, 137 son alquilados, arrendados y la mayoría de estos locales son viviendas que se acomodan así precariamente para utilizar como sede del Ministerio Público. En ese sentido yo considero que el Ministerio Público está aplazado haciendo comparación con el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha puesto acorde a los nuevos tiempos en cuanto a la infraestructura edilicia porque cuentan con hermosos palacios comenzando de Pedro Juan Caballero San Pedro Misiones el caso de Paraguari Corrillera Caca Cupé Croneloviedo Caguazú de tal forma ofrecer una mejor justicia tanto a los abogados y a la sociedad paraguaya. El próximo Fiscal General del Estado lo que debe hacer es construir primeramente la parte edilicia para poder producir y para que sea eficiente los funcionarios por lo menos comenzando en las fronteras donde ocurren crímenes que impactan a la sociedad paraguaya y en las cabeceras departamentales de ahí si voy a comenzar así a puntuar todo lo que hace falta hacer el Ministerio Público yo creo que necesitamos más tiempo pero puedo decirle que necesitamos potenciar el acceso a la justicia necesitamos potenciar la transparencia la morosidad judicial la impunidad la corrupción interna y externa y externa también la inamovilidad de los fiscales si los fiscales adjuntos son inamovibles o no son inamovibles si está prevista en la constitución nacional la cooperación internacional para combatir los crímenes transnacionales pero necesitamos hablar también sobre los otros puntos como el caso de la autonomía presupuestaria y de la autonomía funcional que está previsto en el artículo 266 de la constitución y que establece claramente que goza de una autonomía funcional eso significa que el fiscal general tiene que cumplir la constitución y la ley y no recibir órdenes de otros poderes del estado tiene la suficiente autonomía tiene el respaldo constitucional para que pueda hacer cumplir las leyes en nuestro país y en cuanto a la autonomía presupuestaria también goza de una asignación presupuestaria creo de que si el fiscal general goza el respeto de la ciudadanía y si goza también del respeto de los poderes del estado puede conseguir mejores presupuestos para dar respuestas a la necesidad del ministerio público pero si me comprometo eventualmente si llegue a ser cargo de que ese dinero que está siendo utilizado por el ministerio público se debe rendir cuenta de la ciudadanía porque es dinero del pueblo no tiene que trabarse ese impedimento de recurrir al tribunal de cuenta no el fiscal general está obligado a ser transparente y a rendir cuenta de la ciudadanía por último con relación a la a la mi propuesta de los derechos humanos y a los valores democráticos la constitución del año 1992 que reemplazó a la constitución del 67 el ideal justamente que motivó la reforma constitucional fue la de incorporar en la ley más de la nación el respeto de los derechos humanos inclusive en el preámbulo de la constitución nacional establece el reconocimiento de la dignidad humana para asegurar la libertad la igualdad y la justicia por eso en nuestro país se conmemora dos acontecimientos fundamentales uno el 20 de junio del año 1992 192 que es la jura de la constitución nacional donde el presidente de la república el presidente del congreso y la corte juraron cumplir y hacer cumplir la constitución nacional y el 10 de diciembre del año 1948 en donde se aprueba se reconoce los derechos humanos ante la asamblea de las naciones unidas muchas gracias presidente muchas gracias doctor los señores miembros del tribunal que quieran hacer consulta al postulante ya le hecharon el micrófono tiene la palabra el doctor luis fernando soja santurio buen día doctor me parece que ya no sigue todavía más bien es una aclaración en la parte de 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 temático del presupuesto usted enfatizó en mejorar los recursos si me puede porque en un país como nuestro los recursos son limitados con la proyección que está teniendo la ejecución presupuestaria los recursos escasean y usted eventualmente en el caso de ser designado tendría que hacer maravilla por lo que queda del año si doctor yo tuve la experiencia en el consejo de la magistratura y de acuerdo a la necesidad de acuerdo de que en aquel entonces necesitábamos presupuesto para mejorar la escuela judicial para descentralizar la escuela judicial y le planteamos al congreso y hemos recibido respuestas totalmente favorables por eso dije que depende de la persona que está enfrente para que pueda recibir las respuestas en cuanto a las autoridades de otros poderes pero si yo soy consciente de que tenemos que remarco en el presupuesto que tenemos y por la situación económica de nuestro país lo que hay que hacer es rediseñar todas las actividades en cuanto al ministerio público a fin de evitar gastos y principalmente tenemos que evitar la corrupción que existe dentro del ministerio público gracias doctor gracias doctor tiene la palabra el doctor José Gil Pallari doctor Romero veo en su currículum que usted participó de numerosos cursos seminarios etc entre ellos me llama la atención un tema estrategias y políticas de defensa podría usted esplayarse un poco más sobre esto en qué consiste para ilustrarnos debidamente sobre el tema yo fui invitado por el departamento de estado americano para participar en este curso de estrategia y política de defensa en donde estuvieron profesores casi de diversos países que son generales retirados generales que fueron contratados para enseñar en la parte de defensa en la parte de defensa de los Estados Unidos y ahí tuvimos la posibilidad también de estudiar los crímenes transnacionales como el caso del lavado de dinero terrorismo trata de personas tráfico de armas todos esos puntos y en eso consistió ese curso de estrategia y política de defensa así brevemente ¿cómo aplicaría usted en el caso de que fuera de secretario fiscal general del estado? ¿lo ha aprendido en ese seminario o en ese curso? todo lo ha aprendido doctor vamos a aplicar en el trabajo del ministerio público y yo creo que me va a servir bastante porque tuve la posibilidad de tener contacto con profesores de que realmente hicieron estudios sobre estos puntos como el caso del tráfico de droga del lavado de dinero y otros puntos que azotan a la sociedad paraguaya en el caso del tráfico de droga podríamos decir que actualmente viendo el funcionamiento del ministerio público existen unidades especializadas pero solamente funcionan en las cabeceras departamentales por decirte el caso de Salto de Guairá en Salto de Guairá está el fiscal antidroga y que ocurre en el Pejú en Villa de Gatimí en Curuguay yo creo que todos los fiscales tienen que estar preparados para actuar en el caso del tráfico de droga no podemos ir creando fiscales especializados para cada área y dejando de lado puntos sensibles que requiere la ciudadanía muchas gracias doctor otros miembros los señores miembros del consejo de que se ha preguntado el postulante tiene la palabra el doctor Claudio Baquete buen día todos sabemos que el sistema penal ha sido modificado pasó de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio a su criterio cuáles fueron los grandes cambios y que que faltaría para que sea perfecto gracias los 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 grandes cambios del sistema penal a partir de la vigencia de la constitución del 92 97 el código penal 98 el código procesal penal 99 y el 1 de marzo entró en vigencia totalmente más la ley del ministerio público y las disposiciones modificatorias considero de que fue un gran avance el cambio del sistema penal ¿por qué? porque dejamos de lado el sistema inquisitorio en donde la confesión era una de las pruebas fundamentales en aquel entonces a confesión de partes del leo de prueba decía en donde el juez investigaba de oficio los hechos punibles también se ha dejado a lado el sistema escrito que producía como consecuencia la morosidad judicial así una serie de puntos pero lo más importante cabe resaltar con el sistema acusatorio los paraguayos prácticamente comenzamos a conocer el derecho penal comenzamos a estudiar lo que significa la teoría de la causa la teoría del delito lo que significa la acción la conduta la tipicidad la reprochabilidad la antijuridicidad la punibilidad la tentativa y gracias a eso pudimos conocer a grandes juristas de latinoamérica de la argentina al profesor zaffaroni cafederata nore al profesor sanzinetti al profesor nelson pesoa que muchas veces estuvo editando cátedra caso de nuestro código penal y con ellos se formaron muchos jóvenes también acá paraguayos profesionales abogados y eso hizo posible de que hoy por lo menos estamos bien formados los paraguayos en la parte penal si va a haber algunas deficiencias que con el tiempo podemos ir cambiando y actualizando gracias doctor gracias doctor Claudio Baqueta le voy a dar lectura a algunas preguntas doctor Rubén Romero que se me llega hasta la presidencia ¿cómo combatirá la corrupción interna y externa del ministerio público? y es la pregunta que estuvimos escuchando acá la mayoría de las de las audiencias públicas ¿verdad? inclusive los propios fiscales denunciaron acá la corrupción que existe a nivel interno y externo pero yo considero que hay que combatir la corrupción en forma preventiva si le tenemos a un fiscal general honesto yo creo que esa honestidad se tiene que transmitir a los funcionarios y al deshonesto hay que sancionarlo la fiscalía general cuenta con una inspectoría de control y cuenta también con una auditoría de control judicial y considero que para combatir la corrupción interna se requiere de controles periódicos y específicos controles periódicos tener un plan piloto para que los funcionarios de la auditoría de gestión puedan recibir la información necesaria y constituirse en el lugar revisar los expedientes de las carpetas fiscales así tratar de por lo menos medianamente solucionar esta corrupción interna dentro del ministerio público pero si hay que insistir en la honradez y en la honestidad de la cabeza del jefe del ministerio público y con relación a la corrupción interna hay que hacer posible coordinar con las otras instituciones que buscan una mejor justicia en nuestro país como el caso del poder judicial la policía la fiscalía tiene la posibilidad de actuar de oficio en los delitos de acción penal pública entonces tiene toda la potestad para combatir la corrupción externa que existe en nuestro país solamente falta como dice siempre el profesor falta coraje y actuar y hacer cumplir la constitución y la ley gracias doctor la siguiente pregunta ¿cuál es su opinión sobre la transparencia actual del ministerio público? y el ministerio público cuenta con una con un departamento de transparencia el artículo 28 de la constitución nacional habla de que cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado en forma responsable ecuánime y veraz y está regulado por una ley la ley 52 82 barra 14 inclusive el procedimiento está regulado por una acordada de la corte del año 2005 de 2015 acordada 2005 barra 15 en donde establece el procedimiento de que cualquier ciudadano puede reclamar la información pública y el funcionario público está obligado a dar información especialmente sobre el manejo de dinero público y hay que potenciar la oficina de prensa de la fiscalía la ciudadanía necesita más información sobre los hechos punibles una estadística en la zona de Pedro Juan Caballero ocurre cientos tipos de delitos entonces atacar esa parte alto para nada se atribuye por los hechos punibles de tales tipos entonces tratar de atacar esa parte potenciar una oficina de prensa acorde para que trabaje en coordinación con la oficina de información pública de la fiscalía general del estado gracias gracias doctor la siguiente pregunta en que consiste el acceso a la justicia y cual sería su propuesta para mejorarla y el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos esenciales uno de los derechos humanos de fundamental importancia porque porque a través de las denuncias los ciudadanos más humildes tienen la posibilidad de hacer llegar sus reclamos y en este momento considero de que hace falta hacer cumplir ciertas normas estuve viendo el artículo 44 del código procesal penal donde le da atribuciones a los jueces de paz para controlar en el inicio de la investigación y tienen la posibilidad inclusive de otorgar medidas como el caso de criterio oportunidades de suspensión de procedimiento y otras medidas que no se está cumpliendo en nuestro país hay varios distritos que no cuentan con jueces del área penal alto para nada entiendo de que la mayoría de los distritos cuentan con jueces de garantía a excepción de la de la colonia Iguazú y por decirte Iguazú queda a 41 kilómetros de Ciudad del Este y el fiscal tiene que abandonar su despacho para ir a participar en una audiencia de 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 toda la mañana ya abandona su despacho va el profesional abogado normalmente no le encuentra al fiscal porque está en la audiencia va teniendo esa posibilidad de recurrir a hacer cumplir el artículo 44 de que la policía le remita al juzgado de paz entonces con eso se podría lograr la de congestión del trabajo fiscal y posibilitar una mejor mejor acceso a la justicia a la ciudadanía y a los abogados por un lado y por otro lado hay varios puntos pero por la cuestión del tiempo me limito a manifestar solamente muchas gracias las siguientes preguntas son vinculadas unas a otras por eso le voy a formular sola en una los fiscales adjuntos tienen o no rango constitucional y cuál es su opinión sobre la inamovilidad de los fiscales y los fiscales el el artículo 266 establece que el ministerio público ejerce el fiscal general del estado y el los fiscales los fiscales adjuntos no figuran ahí solamente dice que se podrá determinar por la ley de la última parte del 266 entonces se crean los fiscales adjuntos por una ley orgánica del ministerio público no tiene rango constitucional por eso tiene que ser una preocupación también del próximo fiscal general del estado de incluir de una próxima reforma constitucional la figura de la fiscalía adjunta el 270 habla de la elección de los el 270 de la constitución nacional habla de la elección de los de los fiscales de la duración del mandato de la incompatibilidad y la inmunidad pero no habla de la de los fiscales adjunto qué ocurre si un fiscal con un mandato de de uno o dos años que todavía no adquiere la inamovilidad porque ellos también adquieren la inamovilidad por el artículo 270 que se remite al 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 sí al al 252 al 252 que dice que los magistrados son inamovibles a razón del cargo del grado y de la sede los fiscales también son inamovibles pero ahí no habla de los fiscales adjunto por eso como una preocupación para que en una próxima reforma constituyente se incluya también a los fiscales adjunto gracias doctor con esto concluimos su exposición en la audiencia pública respectiva la siguiente etapa será comunicada bien secretaría a usted a fin de proseguir en este proceso si tiene algo a agregar este es el momento doctor le pide solicitando la brevedad para el efecto muchas gracias presidente solamente decirle que si me toca la posibilidad de ocupar ese cargo yo creo de que tengo que actuar con mucho coraje para azotar definitivamente las lacras que azotan la sociedad paraguaya como el narcotráfico el terrorismo la trata de personas tráfico de armas los crímenes transnacionales y buscar a los verdaderos responsables de los hechos y no solamente detenerlo a los a los piranitas como se dice sino a los verdaderos financiistas y productores ¿por qué? porque esto perjudica la imagen de la sociedad paraguaya disminuye los ingresos al gobierno y rehúye a los inversionistas nacionales y extranjeros y nos deja con una imagen de pobreza a nuestro país muchas gracias muchas gracias doctor con esto concluimos las audiencias públicas fijadas para el día de hoy